Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que claro ve las cosas, que ayer no vio, ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender, para seguir Llega la batalla, y contra él estalla, algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy que raro que lo miran, se pone en pie, y quiere hablar Y a su boca se le olvida, lo que una vez, quiso explicar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más Para vida con su pecho, y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su placer sal, y también miel Y conecta con sus pasos, que resbalar, no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra, y su mano un corazón Su pensado tranquilo, su pena un olvido, y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien, o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder, para aguantar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol, y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Lleva la batalla, en contra del estallar Algún día va a escampar, y como sale de estar Quiere la respuesta, sabe que no es escapar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol, y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Su propia red Ahí está, los aplausos para Mascherano Es nuestro León Mascherano en la cancha Gracias por ver el video Gracias por ver el video